¡Suscríbete al canal! 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 los conductores de América, todo eso a través de un sistema digital, no sé cómo, Katzo lo hacen. Mirá, ves todo, no se ve nada, ni los jugadores, la pelota va arriba y no la ve más, ¿ves? Porque no está puesto en la cancha todo eso, está claro, mirá. Mirá, 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 ve, decía América en las áreas, atrás Karina Masoco, no se veía nada, no se entendía nada. Katerin Fuló, Hernán Caire en el medio, en el círculo central, mirá, mirá, mirá la pelota cuando va para arriba, mandále un cachito para arriba, mirá, desaparece, la tenés que ir a buscar, ¿ves? Pasa para arriba los carteles de América, es un quilombo ver el partido así, mirá, mirá, bájenla porque no la vemos, ¿ves? ¿Ves? Mirá, 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 ya baja, entre Katerin Fuló, la bajó del pecho. Pásásela Karin Cohen, bueno. Esa es la publicidad, a partir de ahora, un nuevo sistema, en Telefe patentamos este sistema para ver los partidos, mirá, esto es revolucionario lo que vamos a hacer, así se van a ver los partidos por Telefe, a partir de ahora, mirá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Vendido por este canal, hoy con la transmisión, con una gran tecnología, grandes estrellas para este año en el canal, mientras vamos a vivir el partido de Deportivo La Calandria versus Ituzango Fomento Junior. En un instante nada más me dicen que ya estamos con la conexión. Muy bien, amigos, mientras salen los equipos, les recuerdo que Marcelo Tirelli ya volvió con todos sus gomas y estamos en Telefe para vivir este gran encuentro con una gran cantidad de público. Ripopati al centro de la cancha y en un instante sí, comenzó el partido. Ripopati, les recuerdo que con esta tecnología estamos en Telefe, la muestra Tragarosta y Reboli, pelota al lateral, va a ser de manos, Ragarosta, Cenicero, Roy lo mejor en Cenicero, pequeño desconcierto en los jugadores por esta tecnología que estamos incorporando. Ahora sí, ahora sí, lanzó la pelota, va a venir el centro, le recordamos Dentadura, Carminati, auspiciante de nuestro programa, mientras sigue el desconcierto de los jugadores que todavía no están acostumbrados a esta gran tecnología. Pasa el tiempo, seguramente van a adicionar y estamos viendo caer la pelota, cae la pelota y seguramente viene el centro. Va a venir el centro, va a recibir Peretti. Peretti y el penal, esto es penal, el árbitro estaba muy cerca de la jugada, cobra penal, no fue tan dura la falta, pero para esto recordamos que lo mejor es Lauchisalíngel. Ya se viene el penal, les recordamos que estamos en Telefe, para que usted no lo dude, estamos en Telefe y el penal, toman carrera, disparo potente al centro, el arquero y ahora sale Ripopati. Susana Jiménez volvió a la televisión con grandes premios. Ripopati, ¿qué hay una falta aquí? No, no hay falta. Observemos la repetición, nadie lo toca. ¿Qué premio que tiene Susana en su programa? Nadie toca a Ripopati, o sea que el árbitro muy bien lo cobra y esto sigue. Pelota en el medio campo, atención, la tiene Parasa. Y con qué musical mañana Susana Jiménez nos va a entretener en su programa. ¿Qué pasó? Ripopati le pegó una piña a Cribeni. El árbitro no cobra nada. Susana está divina. Atención, sigue el partido, el árbitro no lo vio. La falta de Marqueto y Flavio Gastanlis, exclusivo de Telefe. Va a venir al centro y qué figuras en Telefe, ¿eh? Qué figuras para este año. La recibe Arbesú. Atención que se va Arbesú, toca para Galarito. El show de Videomachas también se viene con todo. Con una coreografía que hicieron los muchachos realmente muy buena. Atención con Galarito que me parece que hizo el gol. Sí, goooooooool. Las solzos, goles para marcar. Vamos, estudio. Muy bien, y hasta aquí la síntesis de este gran partido. Mientras nos estamos despidiendo, yo les digo que el próximo fin de semana vamos a estar con todo el fútbol vendido. Con esta gran tecnología nos despedimos. Dios mediante hasta otra emisión de Fútbol Vendido. Muy buena. Muy buena. Está linda, ¿eh? A ver si habilita algo, cabezón. ¿Vos te la llevás toda, cabezón? No, no. Mario, enseguida le mando. Usted hiciste toda la torta. Si se entera el novio de Susana, te hace el novio a vos también. No le pueden dar un laburo a Mario, así lo cortamos un poco. Mario, una sola cosita. Viendo el programa, ¿en qué se ve? ¿En qué lugar se ve acá en el programa usted para laburar? Yo, cualquier cosa, mirá. Yo te puedo hacer quedar así, cabezón. A ver. Así. ¿Así? ¿Bien? Así. No, como el culo. No, no, no. No lo escuché bien, pero bueno. ¡Como el culo! No, no, bueno. Está bien, está bien. No necesitabas, ya lo escuché de lejos. Mario, bueno. Perfecto, Mario. ¿Qué le pasa? ¿No se hizo ver con el médico ese tic? ¿Qué? ¿No se da cuenta usted que tiene un tic? ¿Qué tic? ¿Qué tic? Pero no, cabezón, cualquier cosa, alucinaciones. No, no se hizo. ¿Sabes que debe ser el muñequito que estuviste chupando? Bueno, después... Bueno, vamos a presentar este nuevo programa. Este nuevo programa que vamos a presentar, programa bailantero, programa tropical, aquí en la televisión argentina. Lo conduce el amigo Jorge Rossi. Ahora lo vamos a presentar a Jorge. Jorge Rossi. Y las cosas que le hemos hecho a este cantante, que ya creo que es la segunda vez que cae en nuestro programa, que además se calienta, siempre se calienta. Pero bueno, este dijimos que era un programa tropical, de música tropical. ¿Qué le pasa? No sé, le pica algo parecido. ¿Qué pasa? Que se emitía para todos los canales del interior del país. La producción de Magenta, la compañía discográfica. Y convocamos a los mejores artistas del género tropical. Pero van a ver las cosas que le hemos hecho a este cantante. Esto fue grabado, qué sé yo, en una hora y media. Que le fueron pasando de a poco las cosas. Digo, porque mucha gente dice, pero ¿cómo en tres minutos no se aviva? No, no, en una hora y media. Y bueno, pasan muchas cosas, hay cosas serias. Pero bueno, vamos a presentar primero al conductor de este nuevo ciclo que tiene el show de Vino Match. Cinco ciclos nuevos tenemos este año y este es el quinto que vamos a presentar. Un gran amigo, yo le digo Chicho porque lo quiero mucho. Le vamos a dar un gran aplauso al señor Jorge Rossi. ¡Qué chichito! Mirá Chicho, qué bien. Me dejó el bautismo. ¿Qué onda el carajo está con este? Estoy trabajando. ¿En dónde, boludo? En un hotel de la zona de Retiro. Con doce, fiestas. ¿Qué estás haciendo? Es decir, un hotel en la zona de Retiro. ¿Quién? ¿El Seratón? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Es una fiesta de una asociación de bancos. ¿Qué números tenés que presentar? No, recién terminé el actor Los Cuatro de Córdoba, después viene Galván, después está Manhattan. Es una linda fiesta. ¿Linda fiestita? Sí, linda fiestita. ¡Foco! ¿No sabés cómo me divertí con esta cámara? ¿Te divertís? ¿Te acordás la primera que hicimos hace seis años? Sí. Yo sufría cuando venían los cantantes. Bueno, con todos. Recién estábamos hablando con los muchachos. Como era la primera y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Sufrimos. Y pobre que decían. ¡Ay, qué oportunidad ir a Chile! Yo nunca estuve. Y esta cámara, este programa me lleva a Chile. Acá no. Yo sufría. Acá no. Acá me divertí como loco. Bueno, vas a ver a lo largo... ¿Te quedó bueno o no? Porque te cae aterriz y por ahí... No, no, no. No. El equipo ha hecho tantas cosas. Es un equipo fantástico. Nos hemos divertido todos. Trabajamos con todo. Uldita. Se tiene que ir. Así que terminémonos. Porque está animando la fiesta. Lo hace todo. Te quiero decir que me divertí mucho con esta cámara. Mandala porque ya me estoy diciendo. Porque está la sesión de bancos esperando. No. Yo le quiero agradecer. Olegar Par. Está contratado como conductor. Che, muchas gracias. La verdad te quiero decir todo. Te resondeo todo acá. Fue bárbaro. Tu equipo es bárbaro. Presentá la cámara y ya nos vamos. Gracias. Chao. Te quiero agradecer otra vez el permitirme estar en una cámara con vos. Y además felicitar a Marquitos, a todo el equipo de producción que ha trabajado con todo. Tenemos una escenografía de aquellas. Te da mucha bola. La verdad que te da mucha bola. Empresas que quieran contratar a Jorge Rossi como conductor. ¿A qué número pueden llamar? Vamos a presentar primero. Jorge Rodríguez, enseguida charlo un minuto con usted porque estuve le diciendo en la revista Gente que Susana le hizo un festejo de cumpleaños espectacular. Ni te imaginás. Bueno, ahora lo charlamos entonces. ¿Cuántos años cumplió, Jorge? ¿Susana o yo? No, no, usted. Yo ando entre 37 y 54, más o menos. Y para balancear con la señora. Perfecto. Bueno, bárbaro. Muy bien, Jorge. Muy charlado. Vamos a presentar a uno de los líderes de la movida tropical. Es cantante cordobés. Las mujeres lo ven y se hacen pis. Es increíble. Pero es increíble. Es impresionante. Las mujeres en qué facha que tiene. Hazte una onda. Es bárbaro. Es bárbaro. Él tiene la atonada cordobesa. Pero cordobés, cordobés. Vamos a darle un gran aplauso al amigo Rodrigo. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. Para todos los piratas que están ahí, eh. Para todos los chicos. Hinchas, a ver qué me acorda, Marcelo. Si no ascienden este año. Estás lindo, Marcelo. Vos también, Daniel. Si no ascienden los piratas, fenómenos. Si no ascienden este año. Qué grande el cucumelo. Lo tenemos que hacer rápido porque está trabajando Jorge en el ceráton y se tiene que ir. Ya va, ya va. ¿A mí, Jorge? Sí, trabaja, trabaja. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Bárbaro, bien. ¿Córdoba bien? ¿Lo trata bien? Vengo, quiero firmarle con otro. Tengo que estar sentado ahí ya porque yo soy parte de elenco, loco. La tercera vez. Te voy a decir que da como el culo a Córdoba. ¿Los creen todos vivos a los cordobeses? Sí, los creen vivos. Te voy a hacer un regalo. Porque acá no viene hincha de Taddele. Te voy a regalar este juguito de Belgrano. De parte de todos los hinchas de Belgrano. A vos que te gusta. Aparte han salido campeón con muchos jugadores de Belgrano. ¿Quién? ¿De quién sos? San Lorenzo. ¿Y cuáles son los cuadros de Belgrano que tuvimos? ¿Eh? ¿Qué cuadros de Belgrano? A ti, ¿no? Cada vez que vengo me respetí. ¿Qué cuadros de Belgrano a ver pasaron por San Lorenzo? Cibadero. Esperá, esperá, empecemos de uno. ¿Quién? El Perro Elvarelo. Esperá, esperá, perro. Pará, 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 perro, pará. El primero. ¿Quién fue? El primero, el primero. ¿Qué dijiste? Pero para, ¿cuál, qué jugador? Cibadero. ¿Quién? Cibadero. Cibadero es suplente. Si hubiéramos sacado un campeonato por Cibadero. Cibadero, a ver, ¿qué otro? ¿Quién? Gullit, Craif. ¿Quién nos mandaron? Cibadero. Está bien, Panchito, un divino. Cibadero, ¿quién más? A ver, dale. Montserrat. El Perro Elvarelo, Montserrat. El Perro Elvarelo terminó en platense. El Perro Elvarelo, divino. ¿Quién más? Ya está, demasiado. Primo. Lo que no hace Primo. ¿Eh? Primo tampoco. Primo, ¿qué es eso? Primo, tío. Qué buen jugador que se llama Primo. Que va Rossi. Bueno, ya te va, perdóname. Está transpirando, Jorjito. No la hagamos. Larga como nudes. Se tiene que ir, Jorge. Perdóname, Jorge. Bueno, Jorge transpira. Se me deben estar esperando ahí los cuatro de Córdoba, los cinco del ritmo. Bueno, vamos a presentar Onda Tropical. Miren las cosas que le pasan, por favor, al amigo Rodrigo en esta nueva vez que cae aquí en el programa. Van a ver cuando quiere salir por la puerta que está cerrada. Miren, miren. Este es el nuevo programa que dijimos que va para todos los canales del interior. Bueno, Rodrigo, ya con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa. A vos por invitarme a tu programa. ¿Cómo te recibe la gente en Buenos Aires? Bien, bien. Lo que pasa es que Córdoba en ese momento estaba, era un circuito muy cerrado porque estaban gente muy grande, como Trula, como Ramona Jiménez, como Chévere. Y yo era un poco, digamos, joven como para incursionar en ese ambiente, ¿no es cierto? Aparte que era muy un tradicionalista, digamos, a lo que es la música. Yo vuelvo con este disco a El Señor Magenta que me apoyó muchísimo y, bueno, me dio la oportunidad de decir, hacer un disco a tu gusto y, bueno, gracias a la confianza que tuvieron los señores quirúrgicos para conmigo, pude hacer un disco a mi gusto y, bueno, darme el gusto también de saber lo que la gente quería y de no equivocarme. Rodrigo, ya una trayectoria amplia en la música tropical. Sí, yo sabía que allá por el 90 cuando estaba el furor de la movida, el Señor estaba con los Leales, estaba el Sides, estaba Ricky, Pocho, Gladys, había un montón. ¿Cuánto? Fui, digamos, el último. ¿Eras un niño, el Benjamín? 17 años. Gracias. Así que hace 7 años que estoy trabajando acá en Buenos Aires y hace 12 que estoy trabajando, que cobré mi primer sueldo como músico. ¡No me digas! Sí. ¿Te gusta la música que hace Rodrigo? Es cómplice este. Son dos músicas distintas, ¿no? Ya, dándola con la tuya, sí. Recién acabas de hacer una cumbia, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Me gusta más la cumbia, a mí. ¿Te gusta más la cumbia? En un ratito nada más, luego de la pausa, te escuchamos con el divorcio. Ahí, Rodrigo, el potro cordobés, chicas. Todo para ustedes, en onda, ¿eh? Tropical. Un poquito más para otro. No, un poquito, ¿eh? A ver. No, yo por el cable, creo. Mirálo, tirálo, por favor. Producción, a loco, por favor, vamos, que venimos. Estas palmeras tropicales que nos trasladan con todo a esa hermosísima zona del planeta donde los huracanes se abaten y mueven y mueven las palmeras de un lado hacia otro. Sacale el tinto. Donde las tempestades y las lluvias caen por doquier, pero solamente en algunas temporadas del año. Y además, en nuestro escenario, en nuestra fantástica escenografía, esos dragones que representan el yin y el yang, y el ginseng, y todo lo que tiene que ver con lo de China, que nos trae la fuerza, el poder y todo lo necesario para seguir adelante. Vamos arriba con ese aplauso. Viene la música, viene él, el potro cordobés Rodrigo. Tenía que arrancar y no se abría la puerta, mirá. Pensó que era automática. Yo quiero divertirme para descansar, la vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco, que soy un desgraciado, comenta esa gente. No me quiere, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere. No sé qué hacer, mi suegra no me quiere. No sé qué hacer, señor abogado, yo quiero el divorcio. No sé qué hacer, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere. Yo quiero divertirme para descansar, la vida de casado ya me está cansando, mis cuñadas tampoco, que soy un desgraciado, comenta esa gente. No sé qué hacer, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere. No sé qué hacer, mi suegra no me quiere. ¿Qué loco? ¿Qué pasó con esto? Ya escuchás. Ve cómo sale eso. es el primer programa la escenografía viejo para qué tarado qué tarado bueno bien esto no era lo pactado dulce esto tenía que subir un poquito acá quién es el responsable de abrir la puerta qué pasó con la puerta para con los muñequitos no son cosas que pasan lo que pasa que cantando la experiencia qué tiene que ver eso o tiene que seguir no con el arte que está todo bien se caen las palmeras este no le funciona ahora le está diciendo que es una bestia rodrigo porque tiró del cable yo estoy sin comer todavía para venir el programa me quiero ir a comer un guchito entonces este no hace rato que estoy acá está bien vos me dijiste que tirar no me podía parar en el medio una cuestión de lógica nada más si te molesta y no te molesta y no te molesta y no tendrías que haber solucionado el tema enseguida una bazooka para tirar cosas de la tribuna tiramos muñequitos que parecía petardo que tiraban sabe que me hace acordar esto cuando palito ortega en la sonrisa de mi mamá la película decía esa flor que están haciendo ese sol que brilla más todo eso se parece a mi mamá sabe que me estoy acordando de la madre de ustedes en este momento sabés que me estoy acordando de la madre de ustedes en este momento pero como no me voy a nojar viejo como no me voy a nojar como me voy a agarrar con él él viene bien predispuesto a hacer la cosa escúchame yo no te dije absolutamente nada y creo que me merezco un poquito de respeto un poquito de respeto de tu parte me merezco si no la concha de tu madre te mando yo y ahora sí en onda tropical rodrigo el potro cordobés que cayó en otras cosas de trinelli ah 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 Sigue caliente Hijo de puta Hemos todos juntos Casi Decirle lo que quieras al Cuervo Decirle lo que quieras A la dos No me acuerdo Qué calentón Siempre el mismo calentón Siempre el mal hablado Bueno, pobre chico No, en serio Me hicieron poder muy mal Aparte cuando hacía una pareja como Marcelo Que me venga a decir que no le gustaba el cuartel Claro, porque él es cantante, ¿no? También tropical, Marcelo, ¿cómo? Se me montó en un huevo y de tacos altos, imagínate ¿Cómo se llama Marcelo? ¿Qué es el otro? Marcelo Agüero, ahí está La selección argentina perdió con Israel No ganó Israel, por Dios Bueno, acá está Corol fue a Jerusalén Le garpamos los boletos Y estuvo en Jerusalén Para ver la victoria de Israel sobre Argentina Jerusalén Hay muchos argentinos viviendo ahí Luego están los nastulevic Mirá Damas y caballeros Futbol Estamos en Israel En Jerusalén Vinimos a seguir a los muchachos Daniel Pasarela Acá son todos argentinos Hay 10 israelíes Nada más Los voy a ir a buscar en la tribuna de enfrente Mientras tanto Toda la fiesta argentina-israel Usted la va a vivir En el Shorowski de Video Macharowski Sí, shalom Shalom El choco venir l'israelí Ya lo aprendí Son jodidas las canciones ¿Qué haces? ¿Bien? Te lo lastraste Iconico Lo tenés todo acá Le diste mucho a los niños de papa Puedo ver que tenés acá Este es un contrabando de matzah Estamos con un amiguito acá en la platea Argentina El polaco Arseno ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Está pasando bien? Cuando Daniel lo te trajo dijiste yo vengo a ver el partido Bien, bien Los pelos igual Estás igual, polaco ¿Cómo te tratas Mionotti? ¿Bien? Bien ¿Qué quilombo hubo con la Prado? ¿No hubo o no hubo ahí quilombo? Más o menos, ¿no? Bien Estamos en el medio de la barra argentina Es lo único que hay Argentinos y Israel Esto parece Villacrespo Karen y corriente Mirá lo que es Si lo venga, si lo venga Decirlo con No te deja la pena Si lo venía, se pone de la casa Son todos argentinos Son todos argentinos Son todos argentinos Son los más parecidos a un molle que encontré en esta cancha Bueno, de eso se trata ¿Qué pasó? Y vos te fijás, mirá, todo el mundo Somos todos argentinos Esto es Villacrespo No, esto es Flores, Once, Belgrano, Villacrespo Haceme la gamba para que me sirva Hablame en idish, Álvaro Hablemos en hebreo Bueno Dale ¿Podemos cantar algo en hebreo para que me crean que vine? ¿Algo en hebreo? La banda que está amenizando todo el espectáculo Es a la barra brava argentina No hay nadie de Israel En el banco el burro, Ortega y el Gallardo Vamos, a ver Ahí baila Vamos, muevan un poco la cacha Burro, mueve La respira en el estadio Donde estoy en vivo Vamos Vamos burro, baila burro Baila Argentina Vamos La 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 Buena Bien, que estamos bien Daniel, Daniel Daniel, mira aquí Daniel, por favor, mande un corresponsal para el gato de los años ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? Los goles con el relato de la televisión de Israel A ver si entienden Ahí se entendió lo que dijo Ahí va allá ¡Por el frío! ¡Es el frío! ¡Va aquí en el Jaipe! ¡Viva! Terminó el partido Hay fiesta en Jerusalén Fuegos artificiales Terminó todo Ganó Israel No lo puedo creer Diego La figura de Argentina Hiciste el gol Parecía que no entraba nunca Sí Fue lindo hacer el gol Pero bueno, una lástima después Por el resultado Bueno Hay alguien desde Buenos Aires Que te quiere saludar A ver si nos salió bien Desde Israel Hola 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 amor Hola Hola, ¿cómo te vas? La mujer de Diego Caña Lo logramos Bien, todo bien amor ¿Todo bien goleador? Sí, todo bien Bueno, ¿cómo andás? Sí, la nena está bárbaro Te hemos visto Bueno, linda Mandale un beso a la nena Y te mando un beso grande a vos Estoy con Roberto Sencilla ¡Roberto! Es la mujer de Diego Caña Mandale un saludo Chao Un beso Es la mujer de Diego Caña Chao, un saludo Cuidate Te mando un beso Sencilla y recién Estamos con el Colorado Libraron Alguien quiere hablar con vos La mujer de Diego Caña Hablale bien Hola Hola Tengo una hija recién ¿Qué tal, cómo estás? Te felicito Sí, tengo una buena relación con Diego La conozco además A la esposa de Caña En este momento no recuerdo su nombre Ni importa ¿Quieren hablar con vos de Argentina? Vení Cualquiera La mujer de Diego Hola 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 Un beso grande No sé gente de acá que te quiere mucho Un beso grande y gracias por todo Bueno, gracias a vos Cuidate Diego Marcelo terminó el partido Perdió Argentina con Israel Me quiero matar Estoy en el arco donde le hicieron el gol de tiro libre a Burgos Se lo hizo revivo que me regaló la camiseta Revivo porque es dos veces vivo Más que uno nos cagó la fiesta Arco que me quiero matar por acá No me quiero matar Continúan ustedes en Buenos Aires Con mucho más show de video Match Muy buen informe Salom Vamos, ahora sí ¿Usted ve que hay un programa en Canal 9 Que se llama Los Más Más? Sí En serio ¿Vos lo viste? Es un programa que ponen temas musicales Y los tipos hacen la mímica A la onda musical en libertad Por ejemplo, ponés un tema No sé si hay acá uno de Luis Miguel O de uno conocido ¿Entendéis? Los tipos atrás Sí Cantan así como si fueran ellos Luis Miguel Se llama Los Más Más Ponelo, poné un cachito Para que vean, para que vean Mirá, mirá Acá está Es este Los Más Más Los Más escuchados Los tienen que haber visto Alguna vez en Canal 9 Esta mujer, esta mujer me mata Mirá Con sus cabellos Con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Es muy bueno Hace maravillas en la gente Mirá qué bueno Hacen toda una apuesta De todo esto, ves Mirá Mirá Mirá, mirá Este es los Más Más Mirá, mirá Para que lo oyó mejor No deben ser guacho París ¿Y eso? Vaya por Dios Qué tonta Estoy Oh Dios Ay no podés Cantan Mirá, mirá El de atrás Muy bueno Muy bueno Bueno Este Nosotros tenemos la versión buena ¿Ustedes quieren ver un programa en serio? Dale Los Más Más Nosotros tenemos la versión que se llama Los Más Crotos Mirá Poné el programa este Nos copiaron Los Más Más nos copiaron a este Mirá Ahí vienen los Más Crotos Los Más Crotos Mirá Guarawoma Guarawoma Ay, se lo hubo Esta mujer De matar Esta mujer Basta que yo te diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entregue el cuerpo y el alma Esta mujer Esta mujer Me mata Con sus caprichos Con sus palabras Esta mujer Esta mujer Me mata Y yo no puedo Dejar de amarla Esta mujer Esta mujer Me mata Cuando me mira Cuando me abraza Y es que a pesar de toda su... Sigue Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti Que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Mira bien lo que hay Hay mil cosas Conteniendo el aliento Soy como un rat de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar A un mundo ideal ACDC A.E.C.A A.E.C.A A.E.C .. A.E.C.A 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 La luz de la luna, la luz de tu amor Y tan solo una palabra, una palabra es tu Yo sé que no me ligaré Por la luz de la luna, llámame Cortito los chistes en el show del chiste ¿Cómo andas papá? Gracias vieja, a ver que te arranco rápido ¿Por qué tiras la bandeja así? Porque tengo los bobos llenos ¿Entendés? Ya te lo voy a decir Algún día te lo voy a decir Bárbaro Ya te lo voy a decir No se lo digo, soy un carajo Resulta que Caperucita va caminando por el bosque Viste, ve un arbusto así El lobo Es el lobo, coneja grande que tenés ahí ¿Por qué nosotros los animales? Viste, así los lobos y yo tenemos los ojos grandes Bueno, listo, sigue caminando Hacete como 30, 40 kilómetros Otro arbusto El lobo de nuevo Lobo, ¿qué nariz grande que tenés? Bueno, viste, nosotros lo que pasa Que somos los animales Y así, qué sé yo Caperucita hace 20 kilómetros más Lo encuentra atrás otro arbusto al lobo Y dice el lobo, ¿qué ojo grande? Pará, pará Me dejá de arcar, tranquilo Bueno Bueno, Jaimito Jaimito ya de chiquito era muy inquieto Entonces abre la puerta del baño Y está el padre duchándose Y hay algo que le llama la atención Dice, papi, ¿qué es eso? Un gallito Ah, un gallito Bueno Va a la pieza de la madre Abre la puerta Y ve algo que le llama la atención ¿Qué es eso, mamita? Un gallito Uy, a la noche los espía los dos juntos Y pasa la hermanita y dice Jaimito, ¿qué estás mirando? Una riña de gallo ¿Y quién va ganando? Mamá, ya le comió medio cogote Bueno, el mío es medio infantil Pero bueno Importante ejecutivo de una empresa Dice que tiene una cena De la más alta alcurnia Con los directivos Entonces era invitado por la tarjeta Con la esposa Pero la esposa era impresentable La esposa que tiraba gas Se tenía olor a chivo Una cosa Erutaba en la mesa Entonces le agarra a la mujer Y le dice Vieja, mirá, vamos a ir a una cena Muy importante Pero por favor te pido No te tirés gas No eruté Laváte un poco los chivos Yo te voy a comprar el mejor vestido Pero venís bien Disimulá Agarrá los cubiertos afuera Tomá la copa de agua Imitame a mí Imitame a mí Iban en el medio de la cena En el medio de la cena La mujer iba agarrando Los cubiertos afuera Tomaba la copa Y en el medio de la cena Empieza Y dice Vieja, disimulá Por favor, la puta que te parió Estoy disimulando Si lo que me pica es el culo Dice Bueno, mirá Ahora voy a aparecer Ahora voy a aparecer Vivo vencador ¿No? Bueno, esto me hace acordar Que estaba una señora Con el marido Estaba en el stand de la rural Vio que estaban los toros Y estaba un toro ahí Sirviendo a una vaca Por no decir otra cosa Que queda feo Y estaba yendo Y dice Escúcheme Dice ¿Cuántas veces el toro La sirve a la vaca? Dice Tres, cuatro veces por noche Dice ¿Viste viejo? ¿Viste viejo? Y el viejo la miraba Pasa otro stand Dice Dice ¿El toro cuántas veces La sirve a la vaca? Siete, ocho veces por día ¿Viste viejo? ¿Viste? Se para el hombre Dice Escúcheme ¿Con la misma vaca? No, con distintas ¿Viste vieja? ¿Viste vieja? Bueno, nada más Se terminó Ya viene infómanos Por la pantalla Por la pantalla Vale con Carlito Por la pantalla Telefe Nos vemos el próximo lunes A las nueve de la noche Con un nuevo programa Daily Show De video mal Nada más Muchas gracias Que tengan un lindísimo Fin de semana Se los deseamos de todo corazón Y nos vemos el próximo lunes A las nueve Chao Gracias por todo Gracias Argentina Gracias América Chao, 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 chao No somos nadie Mulanos